En el Ministerio Público está la Alcaldía Municipal de Choluteca y está la Embajada Americana en la construcción de esta obra. Usted anunció cambios en su cuenta de Twitter hoy, fiscal, sobre las depuraciones, cambios y sobre todo también las investigaciones en el área de autosia. Las depuraciones son necesarias en el Ministerio Público. Casualmente atrás de esta morgue está un hospital donde sin duda hacen falta medicamentos como hacen falta en todos los hospitales y eso es por la corrupción público-privada que ha estado sometido el pueblo hondureño. Entonces las depuraciones tienen que ser constantes. Nosotros no podemos permitir que sigan las quejas de que no hay medicamentos. Tenemos investigaciones donde conocemos por ahora líneas increíbles de robo de medicina, medicinas que nunca llegaron a su destino y que ahora tienen a muchas familias de este país llorando a sus seres queridos. Todos vamos a morir, pero tenemos que proporcionarles que tengamos una muerte digna y para eso está el Ministerio Público. No tengo el poder para sanar a nadie, pero sí tengo el poder para poner tras la cárcel a quien se ha burlado de este pueblo, a quien se ha burlado de la gente que está enferma en los hospitales. De eso tenga la certeza el pueblo hondureño que yo estoy vigilando todos esos actos. ¿Esas investigaciones del fiscal son de la pasada administración y de la presente o de qué administración estamos hablando? Mire, yo no quiero dividir actual ni pasada administración. Como fiscal general estoy obligado que durante esté ahí voy a investigar a quien sea, indistintamente el color político. Y todo eso lo van a ir sabiendo ustedes a medida que corre el tiempo. Que el fiscal general nunca le mintió al pueblo y que está siempre, siempre, viendo la promesa que hizo desde el momento que tomó posesión. El avance que lleva esta morgue judicial, que es lo que a usted le ha traído, fiscal, hasta este lugar. Sí. Se necesita hoy, por ejemplo, que registró una muerte y tuvo que ser trasladado el cuerpo hasta la capital. Choluteca ya pronto no va a tener ese problema. Esta morgue, de hecho, tiene atrasos por temas que no están a nuestro alcance, pero consideramos que la morgue ya va a estar lista, al menos en ciertos aspectos, en abril del próximo año. ¿El director de Medicina Forense fue de este pedido? Sí, hemos removido al director de Medicina Forense. Hemos puesto un joven que creemos que igual le va a dar un dinamismo a Medicina Forense. Mire, Medicina Forense ha estado últimamente en la picota del pueblo hondureño. Bueno, no se perdió la autopsia de Isi Joved, se la robaron. ¿Y cómo es posible que un tema se vengan a robar la autopsia de Isi Joved, de Juan Pérez, de Miguel Pérez, de María Pérez? Eso no puede. ¿Y alguien dice que te lo robó? Eso no puede suceder en un país serio. Solo en este país suceden las cosas. Y cuando las decimos es cuando recibimos ataques, pero no nos vamos a parar. ¿El crimen organizado entonces en Medicina Forense? Mire, nosotros estamos depurando y donde sea que encontremos crimen organizado lo vamos a expresar. ¿Cómo avanzan las citaciones en este caso de los involucrados en el caso de Juan Orlando? Están siendo citados, ustedes lo han visto. Es algo muy serio. Hemos preparado un interrogatorio fuerte para que ellos contesten. Tienen ellos la obligación de presentarse. Ellos sabrán si declaran o no. Ese es un derecho constitucional que nunca se les va a violentar. Pero el pueblo hondureño quiere saber la verdad. El pueblo hondureño quiere llegar al fondo y quiere que se le exprese la verdad. Es por eso que yo salí a manifestar los mencionados. Lo que hice fue repetir los nombres que aparecieron en Nueva York. Pero en ningún momento me he inventado un nombre o me he inventado un nombre. De ninguna manera. Entonces, en ese sentido, es necesario que el pueblo se dé cuenta qué estamos haciendo. Que no estamos sentados solo recibiendo un salario, sino que venimos a ver la morgue. Que estamos viendo qué sucede en toda la función pública. Y qué ha sucedido en la función pública y privada. Porque recuerde que la corrupción en este país se ha dado y ha sido cómplice tanto del funcionario como algunos empresarios. ¿Se van a investigar las alcaldías porque se han manifestado de algunas actos irregulares a nivel nacional? Totalmente. Las alcaldías están siendo investigadas. Tenemos cualquier número de alcaldías denunciadas y en ese sentido estamos agarrando. ¿Choluteca una de ellas? Mire, yo no quiero personalizar, pero si a mí me toca investigar a Choluteca, yo lo voy a hacer. O sea, a cuenta de que no lo voy a hacer. O sea, no quiero que por favor crean que el fiscal general se arropa de una bandera política. Por favor. O sea, yo no vengo aquí a hacer persecuciones políticas. Porque mire, los que se les presenta requerimiento fiscal solo saben decir persecución política. No seamos si... Que le han hecho a este país y todavía salimos diciendo persecución, persecución, persecución. No puede ser. Honduras merece respeto.